Tiene la palabra asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, Presidenta. Me dirijo a usted, por supuesto, y a todos los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, pero con una especialísima dedicatoria al asambleísta Gilmar Gutiérrez. La primera acusación en contra del Gutiérrato, la figura más destacada en su red de parentescos fue la de Napoleón Villa, Presidenta, esposo de Janet Gutiérrez Borbúa, quien tuvo un lugar preponderante en Carondelet. Me escucha, asambleísta. A pesar de que Villa cometió casos de errores políticos, le mandaron también al exdirigente de Sociedad Patriótica como magistrado al Tribunal Andino. También la familia materna Borbúa encontró ubicaciones en embajadas, en el Congreso, en el Fondo de Inversión Social, en algunos puestos oficiales de la Amazonía, en el Banco de Fomento. Los diputados Gilmar Gutiérrez y Renan Borbúa ubicaron a sus parientes en varios cargos en Petro Comercial, Autoridad Portuaria, Pacific Tel, Corporación Financiera Nacional, etcétera, etcétera. El ministro Jorge Pinos, Presidenta, a mis amigas Pueblo Ecuatoriano, llegó a decir lo siguiente, una perla. Estoy en condiciones de pedirles el 10% de coima a las empresas constructoras, pero ese 10% de coima es para hacer las calles de los pueblos abandonados. Algo adicional, textual del ministro Arboleda, que decía, los sistemas de contratación de Petroecuador, sabemos, Presidenta, lo que significa para la economía nacional Petroecuador, los sistemas de contratación de Petroecuador, no están sujetos a las normas legales de contratación pública vigente. El ministro de Energía, inclusive, llegó a presentar, no sabemos de allí si por solicitud de algún interesado en los manejos de Petroecuador, eso lo sabrá usted, Gilmar Gutiérrez, llegó a presentar una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría que pretendía excluir a Petroecuador del control de la Procuraduría General del Estado sobre contratos superiores a 134 mil dólares. Le refresco la memoria a la asambleísta Gilmar Gutiérrez, el pueblo no se olvida. Por eso les castigaron, bien castigados. Presidenta, algunas observaciones al texto antes de que sea sometido a votación y espero que sean consideradas por el ponente. La eliminación de la disposición general octava. Creemos que no tiene sentido establecer esta salvedad, menos todavía fijar un límite o fijar un tope. Nos parece que no es necesario que la ley considere esta disposición. Sobre el artículo 3 que modifica el artículo 26 vigente, el literal C, probablemente hace falta insistir, es una preocupación de los municipios, así que haría falta en el literal C incluir una frase que diga que es de acuerdo al ámbito de sus competencias, solamente para aclarar que es una corresponsabilidad que tiene el Consejo Municipal. Sobre el artículo 6 que modifica el artículo 36 de la ley de minería, es importante que esta valoración integral del yacimiento o de la mina, presidenta, se dé en todas las fases de la actividad minera. Estamos hablando de que en los yacimientos y en las minas se encontraría muchísimo dinero. Son recursos del pueblo ecuatoriano, son recursos además provenientes de sectores estratégicos, que la valoración integral se haga en todas las fases de la actividad minera. Sobre el artículo 18 que sustituye al artículo 93, señora presidenta y presidentes de la comisión, es importante que también sobre el artículo 18, cuando se refiere a las regalías que provienen de la explotación de minerales no metálicos y materiales de construcción, importante clarificar, es así de una de las peticiones de los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos, que el 100% de las regalías que provienen de materiales áridos y pétreos serán destinados a esos gobiernos autónomos municipales y metropolitanos. Son incorporaciones que son importantes y que reconocen la necesidad de que también los gobiernos autónomos tengan tranquilidad, tengan serenidad sobre estas reformas. Sobre el artículo 10 que sustituye el artículo 57 de la ley de minería, definitivamente no puede quedar a criterio del fiscal la destrucción de bienes o de maquinaria. Eso ha sido parte de una larguísima reforma que está aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Biodiversidad y de Recursos Naturales. Además, presidenta, una forma de ser responsables con el ambiente. Las máquinas que contaminan, muchísimas veces se dirá que entren a un proceso de remate, de liquidación, en fin, pero poquísimas veces se conoce que todo el tiempo que se invirtió hasta llegar a armar esa máquina de manera silenciosa y de manera ilegal, hoy resultaría, desarmar esa máquina resultaría probablemente mucho más costoso y contaminante que la propia destrucción. Esa es una facultad que solamente le corresponde a la Agencia de Regulación y Control Minero. Finalmente, presidenta, sobre el artículo 14, en el tema de jurisdicción y competencia. Al tratarse de recursos estratégicos del Estado ecuatoriano, no debe caber la posibilidad de que se interpongan medidas o métodos alternativos para la resolución de conflictos ante centros o tribunales nacionales o internacionales. ¿Qué sucede a veces, presidenta y colegas asambleístas? Que lo que se gana en un juicio se pierden las audiencias de mediación, se pierden los centros de arbitraje. No podríamos comprender que el Estado ceda ante un centro de arbitraje y mediación de alguna de las cámaras de la producción. Estos son recursos provenientes de un sector estratégico y en la defensa de ese sector y del Estado es que planteo estas observaciones, presidenta. Gracias. Gracias.